El día de ayer se vivió un día bastante especial, a pesar de las vacaciones de invierno, de que mucha gente estaba fuera de su región, ¿cierto? Se vivió la votación, las elecciones primarias presidenciales de este 2021, donde se disputó Aprobo Dignidad versus Chile Vamos, ¿cierto? Saliendo ganador de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y por el lado de Aprobo Dignidad, Gabriel Boric. ¿Resultado sorpresivo para muchos? Por supuesto, claro que sí. Habían candidatos que estaban muy confiados en qué podrían salir, en qué podrían ser los ganadores, y finalmente fue otro el resultado al terminar el cierre de esa jornada de día de ayer. Vamos a conversar de todo esto. Usted me dice si está listo ya nuestro invitado, ¿cierto? Está listo y dispuesto para conversar de esto, para que vamos detallando qué sucedió en esta jornada, junto a nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Buenos días, sí. Gracias por la invitación y así justamente todavía sorprendido, no sorprendido, pero, ¿cómo decir? No bajo el shock, pero encuentro que fue una buena noticia ayer lo que sucedió. Yo creo que nos da muestra de una nueva fase de lo que concede a la política nacional en cuanto a, por lo menos, en cuanto a personajes y en cuanto a corriente que están en nuestro país. Y de algún modo la buena noticia para empezar esta semana, este lunes, es saber que la pelota está más en el centro, en el panorama político que en los extremos. Yo creo que eso, no digo que me alegro por la pérdida de algunos candidatos, pero ayer ganaron dos candidatos jóvenes y dos candidatos que están relativamente moderados en su discurso. Yo creo que eso fue una buena noticia para empezar esta semana. Por supuesto. Claro, parte de esta renovación que venimos hablando, Cristian, hace muchos meses. O sea, la gente quiere ver caras nuevas, quiere contar, ¿cierto?, con nuevos personajes políticos y volver a confiar, volver a creer un poco en la política. Pero, aún así, te voy a mostrar la encuesta de la página emol.com para que la podamos revisar porque hay una información igual importante. Los votos nulos fueron 41.953, es decir, gente que fue a su local de votación, ¿cierto?, que entró a la Cámara Secreta, pero no marcaron ninguna elección. Dejaron el voto totalmente nulo. 41.000 personas, Cristian. Me parece simbólicamente interesante porque no es menor. Tiene un significado. Mira, muchas veces la abstención se denigra, se mira en menos, se menoscaba cuando tú hablas de las elecciones populares. Pero hagamos un paralelo con lo que ocurre en un Congreso. El diputado o el senador tiene como opción de votar a favor, de votar en contra o de abstenerse. La abstención tiene un significado político en una Cámara Legislativa. No sé si me hago entender. Por ende, puede perfectamente tener un significado político en una urna republicana. Que yo vote nulo, que yo dibuje algo, que yo escriba un mensaje en una papeleta, tiene absolutamente un voto político. Que yo vote nulo también tiene un significado político, también es un voto político. Quizás que no sean contabilizados. Yo creo que eso también es una, como decir, un amague a la democracia. Porque quizás deberían ser también validados, de algún modo, contabilizados algunos votos nulos. Y también debería tener un peso a la abstención. Quizás algunas elecciones, no en este caso las primarias, que eran voluntarias de algún modo, deberían no ser validadas si la tasa de abstención es muy alta, cuando el voto no es obligatorio. Yo creo que eso es lo que tú subrayas como punto, para mí, tiene directamente que ver con aquello. El voto, la significación de un voto que no es por un candidato, sino que es casi de manera intencional, nulo y inválido. Por supuesto que sí. Bueno, estamos revisando el total general en pantalla, Cristian. Gabriel Boric, con un 60,43%, sacó un millón de votos, 57,567. Ese fue el número de Gabriel Boric, el más votado, ¿cierto?, de la jornada de ayer. Versus Daniel Jaude, que sacó un 39,57%. Y después le sigue, en tercer lugar, Sebastián Sichel, con 659,416 votos. Así quedó en el lugar, ¿cierto?, primero Gabriel Boric, Daniel Jaude, y por último Sebastián Sichel. Revisemos algunas regiones, ¿te parece? Revisemos la región triropolitana, porque es interesante lo que pasó acá. Y se dio, parece, esta estrategia que conversamos, de que mucha gente fue a votar por Gabriel, pensando, ¿cierto?, en no darle el pie a Daniel Jaude para que pueda seguir en la carrera presidencial. Y al parecer eso pasó, porque revisemos Vitacura, por ejemplo. Sí, en los barrios altos, sí, lo vi en una nota ahí en la tercera, la línea. Preparando el programa, sí. Sí, Vitacura, las condes, pasó mucho, lo barnechea. ¿Ahí está Vitacura? Sí, es Vitacura, me parece. Providencia. Ahí está Vitacura, mira, Cristian. 7.000 votos igual, no es menor, sabiendo que Joaquín Laví, que no es cualquier persona en ese sector. Exacto. Mire lo que obtuvo, 12.000, es decir, Boric no está muy lejos de una exautoridad de esa zona, de esa comuna. Es decir, había una voluntad. Bueno, uno, el discurso aparentemente del Frente Amplio llega a esa zona acomodada. O sea, no es un voto sectorial, social, porque aparentemente es transversal de un punto de vista sociológico, porque llega a los barrios altos. En cambio, no así el voto del patriocomunista, dejado. Y por otra parte, nos indica que hay una voluntad de frenar justamente lo que representa la izquierda de esa zona, es algo que es anticomunista. Y yo creo que eso también nos habla de una proyección un poquito más allá de su sector, por parte del candidato de Convergencia Social. Por supuesto que sí. Ahí estamos viendo en los distintos barrios altos, si los podemos llamar así, las comunas, ¿cierto? Más de la zona oriente. Las Condes, Bitacuras, sucedió lo mismo. Así que ese es el resultado de la elección primaria presidencial. ¿Y qué se viene ahora, Cris? ¿Qué crees? ¿Cómo se viene el panorama para esta ya elección de noviembre? Donde vamos a ver a Gabriel Boric y Sebastián Sichel. ¿Será que mucha gente de este barrio oriente, cierto, que va a votar por Boric, después vote por otro candidato de Chile Vamos? Bueno, sí, no es pertinente tu pregunta porque habría que ver, ¿te acuerdas de esa estrategia que habíamos mencionado de que tú votar en Jean? ¿Cuánto representa eso? Habría que hacer, recortar la cifra, pero me parece un asunto muy complicado. Hay un dicho que indica que después de las elecciones no hay perdedor ni ganador, hay sobre todo explicaciones. Yo creo que en un primer tiempo se va a tratar de explicar y analizar la cifra que ocurrieron y que vimos ayer después de la entrega de los resultados. Y yo creo que lo que va a suceder es, en primer lugar, los que no participaron en esta primaria. ¿Qué va a suceder con aquello? Yo creo que la señora Proboste, que debe entregar su decisión a final de agosto, que era la favorita también, aparece como la favorita. Hoy en día su terreno de juego se achicó porque los dos candidatos se fueron al centro. Y también el origen de Sichel es la democracia cristiana. Entonces yo creo que no tiene tanto margen de maniobra como lo tenía hace unos meses atrás. Y en cuanto a los perdedores de las primarias, van a tener que definirse si realmente van a cumplir lo que implica la participación en una primaria, es decir, colocarte detrás del ganador. Y yo creo que en la derecha puede que haya buenas intenciones para estar detrás de Sichel, pero no olvidemos que Sichel no es un gran personaje de ese sector. Entonces yo creo que un personaje como Kast, ayer, a la diferencia de Proboste, por ejemplo, José Antonio Kast, ayer ganó porque hoy en día tiene la posibilidad de aparecer como el verdadero candidato de derecha comparado a Sichel, por no haber participado en la primaria y por justamente condenar un poco ese origen de la proveniencia de Sichel. Yo creo que en eso vamos a estar, en una negociación interna de las personas y de los conglomerados que participaron en nuestras primarias y toda la gestión que va a haber alrededor de los que no participaron a ver si ayer con estos resultados ganaron o perdieron. Y algunos ganaron y yo creo que otros se vieron un poquito más débil que antes la ocurrencia de estas primarias. Por supuesto que sí. Bueno, es lo que se vio. A pesar de que mucha gente estaba de vacaciones fuera de las regiones, igual asistió y habían filas para votar, fíjate. Pareció, al parecer la gente está interesada en elegir al que quiere o elegir al que no quiere en esta elección. Participó 20% del patrón electoral. Por eso digo que igual no quiero aparecer como alegrarme de la derrota de algunos, pero yo no creo que sea una mala noticia que ayer, como tú dices, en pleno COVID, en fin de semana largo, más de 3 millones de personas fueron a votar por la elección para definir una candidatura presidencial en un contexto donde no participaron todos los partidos. Es decir, realmente te indica que la elección estrella en nuestro país es la presidencial. Y participaron más gente que la de gobernador. Es decir, la primaria es la más votada de la historia. Y eso es, no somos un país de cultura de primaria, pero participó mucha gente ayer en pleno COVID. Yo creo que esa es una buena noticia de donde los miras. Tenía algo de emocionante ayer ver muchos jóvenes, porque yo creo que los jóvenes ayer fueron a votar, y también personas de edad. Es decir, el cumplimiento de la tarea republicana, si te sentías concedido ayer, concedido por un candidato que estaba participando, yo creo que fue transversal, y yo creo que eso habla bien de nuestro país, porque no olvidemos que hasta hace poco estaban criticando que la gente no participaba. Ayer participaron 3 millones de personas, casi un poco menos de la mitad de lo que participó para el plebiscito. Yo no veo razón para no alegrarse. Y me parece que los candidatos que salieron de esta elección son absolutamente legitimados por la participación que vimos ahí. ¿Será que a la gente le motiva más a ir a votar por el presidente que otras elecciones, por la cultura que tenemos, que es presidencialista, muy presidencial? O sea, todas las decisiones, todos los discursos, todo pasa por el presidente. ¿Será que es la última vez que vamos a ver algo así? Porque viene la nueva constitución que busca cambiar un poco eso. Mira, es una buena pregunta. Efectivamente, nuestro sistema es el más presidencialista del continente. Tú sabes que, es decir, hasta el sistema norteamericano, que es un sistema también presidencialista, es menos que el nuestro. Porque hay algunas decisiones que deben sí o sí pasar por el Congreso, y deben ser validadas por el Congreso, la Cámara de los Representantes. En el caso de Chile, el presidente de la República es un presidencialismo reforzado, que puede hasta poner un derecho a veto, como pasó con el 10%. Es decir, la Cámara baja vota un proyecto, es validado por la Cámara Alta, el Senado. El presidente de la República en Chile tiene la potencia de decir, no, yo me opongo. Y no lo voy a oficializar. Eso es un sistema otro que Chile, no se ve. Y por eso yo creo que hay que reformarlo. Entonces, como tú dices, es un sistema donde el presidente tiene mucha potestad. Por eso es la estrella de nuestra institucionalidad. Y por ende, las elecciones que lo concernen son el estrella. Es como el 100 metros, la final del 100 metros, los Juegos Olímpicos. Es la competición estrella. Yo creo que eso está en nuestro ADN, está en el ADN del chileno. Sabe la importancia que tiene ese cargo. Pero, y con esto termino, para hacer un contrapié, un contrapunto a lo que digo, si tú lo piensas bien, Chile es una soberanía popular. ¿Qué significa eso? Que la soberanía está en la nación. En cada una parte de la soberanía está en cada uno de nosotros. Cuando tú concretas políticamente esa soberanía, cuando vas a votar en las elecciones del poder legislativo, cuando eliges diputados y senadores. Porque la ley es la manifestación de la soberanía popular, de lo que quiere cada uno, en realidad. Y en búsqueda del bien general. Por ende, la elección, que debería ser la más importante para el ciudadano, si hacemos un ranking, según mi percepción, sería la elección legislativa. Y en realidad, tú te das cuenta que las elecciones legislativas no son muchas veces consideradas. Y en realidad, el sistema que nos rige todos los días está hecho por leyes. Y es por ende que es fundamental, es por eso que es fundamental, ir a votar a la legislativa y saber por quién se vota la legislativa. Porque usted le entrega un mandato a esa persona y él va a tener cuatro años para hacer leyes. Uno quisiera pensar que va a hacer leyes para el bien común y para nosotros, en vez de hacerlo para grupos económicos o segmentos bien definidos. Por eso, hay que tener bien claro eso. Es muy importante la presidencial, pero ojalá este afán de querer participar también se repita en las próximas elecciones, la de la convencional y las legislativas que están aquí a vuelta de la esquina en noviembre. Comparto contigo. Y bueno, y si el voto ya se vuelve obligatorio, que en esta semana eso debería quedar ya saldado, que el voto sea obligatorio en estas próximas elecciones. Así que ahí vamos a ver mucha más participación porque si no se arriesgan a multas, nos arriesgamos a multas por no poder asistir a votar. Tenemos el discurso de los ganadores y también de los que no les fue tan bien. Vamos a ver primero el de Sichel, aquí en Tu Conexión Matinal. Se pudo y claro que se pudo. Durante meses dijimos una y otra vez que esto no era contra nadie, que era por algo, era por amor a Chile, era por amor a un país que necesita cambios pero en paz, en libertad y en democracia, era por un país que amamos su historia pero amamos mucho más su futuro, era por un país que queremos construir colectivamente, era por un país en que los partidos, los independientes, la gente que tenía causas debían ser bienvenidos. Que era por miles y cientos de miles de historias comunes de gente que quiere construir una mejor vida para sus hijos y que está orgulloso de la historia que construyeron sus padres. Quiero partir dando las gracias primero a esos casi 600.000 chilenos que votaron por nosotros, pero al más... darle las gracias por confiar, por creer, por soñar que puede haber una mejor política cuando son las personas lo importante, cuando la política se hace con humildad, cuando la política se hace con convicciones, cuando la política se hace de frente a las personas. Quiero agradecer profundamente además a ciertas personas, sé que me va a faltar nombrar mucha gente pero quiero hacerlo, a mi querida amiga Clara Tapia, gran compañera y fiel amiga. Bueno, se pudo y estamos muy contentos en palabras, cierto, de Sebastián Sichel en el discurso luego de enterarse de que es el ganador. Queremos revisar los tres en estos minutos que quedan, veamos lo que dijo Gabriel Boric y después lo comentamos. Aquí está, vamos a ver allá, en unos minutos lo vemos a Gabriel Boric. Pero ahí vemos a Sebastián Sichel, Cristian, en esta parada de cómo ha venido desde todos los debates, como agradeciendo, cierto, la... lo que le ha costado a él llegar hasta donde está y hasta el día de ayer pudimos ver ese discurso también. O sea, no va a cambiar, yo creo, en el día de mañana si él llega a ser presidente. ¿Será que va a ser una presidencia o un gobierno un poco más cercano por el estilo de Sebastián Sichel? En el estilo no lo dudo. Yo creo que hay un fenómeno Sichel en la derecha, sin lugar a duda. Yo creo que en la centro-derecha nunca se logró encarnarse en una persona. Hay mucha gente que habla de la derecha social. Se lo hablaba Osandón, el senador, un tiempo atrás, que fue precandidato también en una primaria. Se lo mencionaba mucho Desbordes, que llegó último. Es un fracaso para la candidatura de RN en esta primaria. Pero en realidad Desbordes era un carabinero. Entonces encarnar la derecha social a haber pertenecido a ese estamento en estos tiempos es muy difícil y quizás le jugó mucho en contra. En este caso la derecha social se encarnó en Sichel porque tiene nexo con el gran empresariado y los grandes grupos económicos y por otro lado tiene una trayectoria de vida muy peculiar. Y además la ha exhibido a mucha ultranza para algunos pero por lo menos se ha ubicado y entonces encarna esa derecha social. Y yo creo que ahí hay una cierta corriente hay un fenómeno en Sichel que está ocurriendo si no en el país al menos en la derecha. Y como lo dijo un teórico francés Aristide Bertrand decía que la política los partidos políticos viven de su mística y mueren de sus prácticas. Hay muchos partidos políticos que están muriendo de sus prácticas porque la gente se cansó. Pero es importante en política crear una mística. y yo creo que Sichel logró crear una mística a la diferencia de todos sus contrincantes un grado menor de Briones porque Briones igual no está tan mal su resultado pero en otro estilo. Logró a crear está logrando crear una mística con su actuación últimamente y ayer su discurso retomó el eslogan si se pudo porque era si se puede y ahí instaló un relato bastante interesante que sin duda para sus partidarios le enciende un poco le hace crecer el corazón. Yo creo que es muy hábil como candidato y que si eso sigue en caso de victoria bueno la elección está lejos pero yo creo que no va a defraudar como candidato. Eso sí yo diría eso más que como político como candidato yo creo que no va a defraudar. En el caso de Gabriel Boric ahí habría que analizar más en profundidad porque tiene el Partido Comunista y igual se manifestó se manifestó en el país un anticomunismo no sé si tú lo viste o si lo consideras como tal pero un anticomunismo bastante sólido de algún modo y está muy presente en nuestra sociedad ahora a saber va a perder o va a ganar acercándose haciéndose cargo del candidato del Partido Comunista y de todos sus seguidores yo creo que ahí está en crucijada que va a tener que ser muy hábil políticamente para poder seguir siendo competitivo y el líder de esta carrera porque no olvidemos que ayer Gabriel Boric es la persona que sacó más voto comparado a todos a todos los participantes de esta primaria izquierda y derecha reunida. Así es cuatro meses tienen los candidatos para volver ahí a que la gente vaya a votar por ellos justamente en noviembre cuatro meses tienen para no defraudar como tú dices para seguir con el discurso de candidato bien bonito vamos a ver en noviembre qué va a suceder pero mientras tanto vemos también el discurso de Gabriel Boric cuando se ve ganador de esta elección en un mismo momento la alegría profunda que sentimos y la humildad necesaria para ser más convocantes para poder en el futuro ganar la presidencia de Chile compañeros y compañeras del Frente Amplio a las y los independientes a todos los compañeros y compañeras de apruebo de dignidad pero por sobre todo al pueblo de Chile por sobre todo al pueblo de Chile que lleva tanto tiempo que lleva tanto tiempo luchando para poder tener una vida digna algo tan sencillo como una vida digna pero que este modelo se lo ha negado permanentemente hoy día estamos acá con la alegría de esta limpia victoria alcanzada pero con la conciencia plena con la conciencia plena también de que para ganar en noviembre necesitamos ser mucho más hemos hecho una campaña de propuestas hemos hecho una campaña convocante de alegría que ha transmitido esperanza al pueblo de Chile hemos hecho una campaña que ha superado las expectativas que todos y todas tenían pero hoy día lo que les quiero transmitir además de esta alegría que no sé bien cómo expresarla vea ayúdame lo que les quiero transmitir compañeros y compañeras es el sentido se siente se siente polis presidente se siente se siente polis presidente es el sentido de responsabilidad que hoy día todos y todas tenemos sobre nuestros hombros porque no soy no soy solo yo hoy día me toca estar al frente de esto tal como antes lo estuvo la vea le pido un aplauso gigante pero la responsabilidad de cambiar Chile es colectiva hoy día estamos encarnando un proceso colectivo y quiero también aprovechar esta instancia para agradecer ante todo el país a nuestro compañero Daniel Jaue con quien con quien tal como dijimos tal como dijimos vamos a trabajar juntos desde esta noche y con el partido comunista y todas las fuerzas de Chile digno a quienes les entregamos un abrazo fraterno y le desde ya ratificamos nuestro pacto y nuestra alianza para seguir construyendo una fuerza política y social que sea capaz de transformar Chile recuerdo en este momento que recuerdo en este momento a todas y todos quienes no están porque como dijimos también durante la campaña esta es una convocatoria a los jóvenes de todas las generaciones no le tengan miedo a la juventud no le tengan miedo a la juventud para cambiar este país porque porque también bebemos de la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros aprendemos de sus errores y de sus aciertos y con la conciencia histórica de que somos herederos de una aposta muchísimo más larga que nuestras experiencias vitales podemos decir hoy día con mucha alegría con mucha esperanza tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país en las regiones en los pueblos más recónditos que si Chile fue la cuna del neoliberalismo también será su tumba compañeros y compañeras pero creo importante decir que las tumbas tienen un aspecto lúgubre y nosotros queremos algo donde florezcan todas las flores y ahí nos imaginamos una campaña que de ahora en adelante sea capaz de hablarle a todo el pueblo de Chile incluyendo a quienes se han sentido decepcionados y aislados de la política institucional ahí está Gabriel Boric bastante emocionado en su discurso cuando se entera que es el ganador del pacto de apruebo dignidad ¿qué te parece su discurso? encendido trabajado con numerosas referencias justo lo estaba pensando se nota que hay lectura hay una preparación ¿te acuerdas que durante la preparación de estas primarias habíamos hablado de que Jado era muy alcalde y él era más universitario Boric yo creo que en ese tipo de discurso se nota es muy utiliza mucha referencia es muy amplio y funciona mucho sobre las simbólicas y hay una retórica trabajada y sí está muy ubicado en la izquierda porque no es menor decir que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo bueno ahí después cortaron va un poquito moderar esa expresión pero nos ubica bien a la izquierda decir aquello yo creo que ahí lo ha indicado claramente indicó su simpatía para el partido comunista lo llamó a un abrazo fraterno yo creo que ese discurso encendido puede llegar a un sector joven que apoya a Gabriel Boric yo creo que igual también logró crear él una mística como se vio en el caso de nuestro nuestro amigo Sitchell porque acá él yo quisiera indicar que alguna cosa hace un tiempo atrás hace meses atrás se vio a Gabriel Boric víctima de un ataque virulente por parte de gente que estaba relacionado con el estadio social le escupieron le tiraron cerveza lo insultaron de traidor y meses después es la persona electa con más votos por parte de la por parte de la izquierda para en una primaria yo ahí me hago una pregunta simple básica genina genina o la gente que estaba ahí que lo escupió no representaba el estadio social y son una minoría dentro del estadio social no son los portavoces de o por otro lado Chile es el estadio social esquizofrénico claro y cambio de actitud en pocos meses yo plantearía esa esa interrogana porque no es menor que se ha tratado así hace un tiempo atrás y que hoy representa una esperanza para un sector importante de la izquierda a lo menos sino del país y yo no vi mucha gente saliendo defenderlo como debería haber sido en ese momento si no en Twitter o cosas así no sé a mí me llama la atención pero hoy en día sin lugar a duda con esta elección y con esta cantidad de votos que sacó Gabriel Boric vemos la consegración de una trayectoria política y yo creo que está la continuidad de lo que este personaje político ha realizado desde que es estudiante claro y yo creo que se ha profesionalizado políticamente yo creo que hoy día fue su mejor su mejor hito lo ha realizado ayer y para subrayar aún más esa idea que está conectado con el mundo universitario fíjate quien estaba detrás de él en las imágenes que ustedes difundieron está Fernando Atria profesor de derecho de la U sí y profesor de derecho de la U de Chile que escribió libros que hablaron justamente ya de la reforma constitucional a final de la década de 2010 y yo creo que él también está muy detrás de Gabriel Boric está muy conectado él siempre tuvo relación con profesores de la U de Chile siempre hay relación entre los dirigentes estudiantiles y los profesores en las universidades yo creo que hoy en día si bien Fernando Atria no ha tenido el protagonismo que él esperaba quizás en la convención constitucional ahí siendo el protagonista Jaime Baza yo creo que Fernando Atria tendrá protagonismo con Gabriel Boric a lo menos si no a la vista de todo a lo menos trastienda yo creo que eso nos da la señal que habrá un cierto back office como se dice una cierta consistencia detrás de Boric de un punto de vista intelectual y ese back office ese pensador detrás será yo creo Fernando Atria a lo menos jugará un rol entonces yo creo que la candidatura de Boric es mucho más sólida que algunos quieren dejarla entregar claro que sí y además reunido con otros políticos elegidos recientemente también veíamos al alcalde de Maipú Tomás Vodanovic mucha gente joven alrededor de Gabriel Boric bueno estaba Beatriz Sánchez que también es una constituyente una persona que tiene bastante experiencia en política candidata presidencial en algún momento por el mismo partido y ahí estaba también apoyando entonces se ha reunido de mucha gente quizás con mucha experiencia dentro de la política o del juego político sin duda no absolutamente ¿por qué? porque es muy cierto lo que tú dices porque Sitchell llega como independiente pero Sitchell no tiene nadie sobre quien apoyarse de su mismo político porque no tiene partido político de su mismo color político a 100% no tiene a nadie en cambio Boric tiene un antecedente con la candidata Beatriz Sánchez que sacó un 20% en la primera vuelta la última vez entonces ya tiene un universo electoral que el cual se podría proyectar y además como tú dices todos los resultados de las municipales de gente de ciudad importante simbólica de su propio color político de su propia afinidad política y también con victorias absolutamente importantes como sucedió el que el alcalde que ganó a Catibarriga que venció a la derecha entonces yo creo que Boric para mí es claramente el favorito después de ayer pero no olvidemos que quedan cuatro meses es corto y largo al mismo tiempo pero sin lugar a duda para mí en la configuración actual Gabriel Boric ha marcado un hito ayer y para mí se posiciona claramente como el favorito de la próxima elección presidencial sin duda bueno esperado también fue el discurso de Daniel Jaue la persona cierto que iba por el pacto de apruebo de dignidad y no resultó ganador siendo ganador Gabriel Boric pero mucha gente esperó este discurso mucha gente quería saber qué iba a decir cómo se iba a tomar este momento lo vemos a continuación acá en tu conexión matinal el discurso de Daniel Jaue compañeros compañeras hoy día la tarea fundamental está en otro lugar por lo tanto les pido que hagamos esto y nos dispongamos a seguir trabajando para ganar la presidencia en noviembre con Gabriel Boric ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a hacer quiero partir saludando este triunfo de Gabriel y de todos los compañeros y las compañeras del Frente Amplio ha sido un triunfo contundente y claro la ciudadanía se ha expresado y a nosotros solo nos queda felicitarlo y ponernos todos y todas a disposición de tal manera que como lo dijimos muchas veces el que ganara esta primaria se convirtiera en el próximo presidente de Chile y por lo tanto un abrazo fraternal y comprometido a los compañeros y compañeras del Frente Amplio pero lo segundo lo segundo compañeros que quiero decirles compañeros y compañeras compañeros compañeras lo segundo que quiero decirles tiene que ver con estas reacciones porque yo quiero partir agradeciendo agradeciendo a todos los partidos y organizaciones que están aquí sobre esta tarima por supuesto a mi partido al Partido Comunista de Chile quien me ha honrado con esta tremenda responsabilidad pero también al Partido de Igualdad a Acción Humanista a Izquierda Libertaria a Renace a los canábicos por Jaue a los regionalistas a la Federación Regionalista Verde Social a los socialistas Allendista a los socialistas por Jaue a Victoria Popular a Ucamau y a todas y todos quienes se sumaron a esta campaña al Somos al Somos también pero a Colocolinos por Jaue y a los Poyangueros por Jaue también a todos y al colectivo de artistas por supuesto a los profesionales pero sobre todo compañeros y compañeras yo quiero agradecer a los independientes y a las independientes que miren lo que tengo que decir porque esto es relevante que mucho antes que todos los que están aquí arriba del escenario pusieron esta campaña arriba de la mesa ¿no? y esto tiene que ser el principal aprendizaje que saquemos hoy día porque se suponía y se supone que las organizaciones políticas son entre comillas una especie de vanguardia del pueblo organizado y sin embargo en esta campaña que ha sido una experiencia maravillosa de la cual nos sentimos todos y todas tremendamente orgullosos ¿no? todas las organizaciones llegamos tarde y asumimos esta unidad solo por la presión que nos pusieron los independientes y las independientes y esto quiero ser súper autocrítico compañeros y compañeras porque si algún día esperamos que la izquierda que nuestra izquierda gobierne Chile de verdad vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros porque ¿qué es lo que hoy día nos llevó a este resultado? y yo aquí quiero ser sumamente claro no es que la concertación haya salido a votar a nuestra primaria no es que la derecha haya salido a votar a nuestra primaria son nuestras propias debilidades compañeros y compañeras porque hasta hace solo seis meses los que estamos y las que estamos aquí nos tratábamos como adversarios entre nosotros y no estábamos unidos entonces esta unidad de la que gozamos hoy día y que necesitamos proyectar hacia adelante ¿no? es la base fundamental de cualquier campaña que quiera llegar a puerto y llegamos tarde esta unidad llegó tarde y si no es por los independientes y las independientes de esta campaña no estaría aquí por lo tanto lo que les quiero plantear es que para los desafíos futuros incluido ¿no? la batalla presidencial de noviembre en donde yo de verdad espero que Gabriel Boric sea el presidente de Chile en vez de nosotros pelear entre nosotros y tratarnos de todos los epítetos que no los voy a repetir porque no son gratos con los que nos hemos tratado en los últimos años nosotros cuando era más fácil pelear entre nosotros que tener esta unidad yo espero que los dejemos de lado y empecemos a construir la unidad del pueblo porque ¿saben qué? el pueblo no tiene por qué perdonarnos que nuestra falta de unidad ahí está Daniel Jau el discurso después que se enteró cierto que no era el ganador por supuesto de apruebo de dignidad donde llama a la unidad de la izquierda en el acto de cierre de campaña lo que busca es el apoyo cierto a Gabriel Boric por supuesto se lo da y le dice a todos los que a él lo estaban apoyando que también lo hagan en la campaña presidencial a Gabriel Boric sí a mí lo que me llama la atención es un elemento muy importante también Toulouse utilizó retórica bien como decir bien identificada con un sector palabras que son bien bien identificadas con un sector por ejemplo habló de vanguardia quisiera detenerme un ratito sobre eso porque dijo un elemento muy importante estás de acuerdo Matías que cuando empezó esto del estallido mucha gente vio un complot internacional acá de los comunistas y casi una insurrección claro bueno que tenía forma de insurrección en todo caso lo que vimos en las calles pero tú puedes ver con este resultado que el partido comunista finalmente en un periodo donde nunca estuvo tan favorable a los vientos en su favor llegó un poco menos que 700 mil votos sacó más votos que Sitcher pero tampoco arrasó no llegó al millón de votos el candidato del partido comunista en esta primaria con 3 millones de votantes y acá él dice algo que es muy importante emplea el concepto de vanguardia la vanguardia es un grupo restringido de personas muchas veces formado en un aparato político que indica hacia dónde van las cosas y que da la dirección hacia dónde debe dirigirse la sociedad y a través de los partidos políticos va a atraer va a llevar toda la sociedad a esa dirección eso se llama la vanguardia y muchas veces la vanguardia está en los partidos comunistas en los diferentes partidos de izquierda emplean ese concepto la socialista también tiene una vanguardia él dice mire atención acá si bien los partidos políticos están normalmente son los que deben llevar la vanguardia para indicar a la sociedad hacia dónde vamos nosotros que estamos presentes básicamente llegamos atrasados y fue la sociedad los independientes que definimos otra vez en el último programa la gente que nos está militando que nos indicó usted háganse cargo de aquello pero la dirección va por acá solo más de dos millones y media de personas que fueron a la calle a manifestarse de manera pacífica hace algunos meses atrás que indicó a algunos partidos políticos a algunos segmentos a algunas asociaciones la cosa va hacia allá y en realidad fue la masa que se transformó en la vanguardia estamos y que le indicó a los partidos políticos síganos a nosotros estamos en una lógica totalmente invertida y está bien que él lo reconozca porque de algún modo está diciendo acá esto no es resultado del partido comunista estos resultados de ustedes y ustedes han decidido en esta elección de votar por Gabriel Boric que quizás representa más esa vanguardia que hoy en día encarna el pueblo un cierto pueblo de izquierda yo creo que eso hace pueblo de una cierta madurez por parte del candidato Jadwe y yo creo que un reconocimiento absolutamente pleno de su derrota y una disposición plena también a trabajar con el candidato que ganó en su primaria yo creo que acá un elemento como Camila Vallejo ex dirigente estudiantil juega un rol importante porque conoce Boric desde hace mucho año desde el movimiento estudiantil igualmente a Jackson y yo creo que si bien estamos en la continuidad del estallido también estamos en la continuidad del movimiento pingüino del movimiento estudiantil y hoy en día en la presidencial es simplemente una vanguardia quizás que nació ahí que está cada vez más madurando y acercándose a la existencia que corresponde y que son un poquito más definitiva en cuanto a una cierta práctica del poder en nuestra institucionalidad así es bueno es el análisis que estamos haciendo acá en tu conexión matinal cuento a Cristian Zamorano a doctor en ciencias políticas que está todas las semanas conversando el escenario actual cierto lo que está viviendo que está bien movido vamos a seguir sorprendiéndonos sin duda alguna Cristian de aquí a noviembre van apareciendo nuevos rostros dimes y diretes bueno va a estar bien entretenido yo creo de aquí a noviembre lo que va a pasar en cuanto a las elecciones presidenciales pero ya sabemos que en la papeleta estarán Gabriel Boric y Sebastián y Sebastián Sichel es lo único que seguro está hasta el momento si si no y mira es verdad siempre dijimos que van a haber sorpresas que va a ser divertido y eso independientemente de los resultados acá lo que me alegra a mí quizás por eso empecé un poco con con ímpetu es el hecho que cada vez involucra participación ciudadana y yo creo que en un país que ha que ha sufrido quiebre institucional que en 73 que ha vivido una transición democrática que aparentemente no fue plena porque llegamos a un a un estallido social ver gente participar en pleno COVID yo creo que habla del espíritu que está presente en algunos sectores y yo creo que ese espíritu es absolutamente positivo y ciudadano es decir más gente participe en las urnas más legítima se hace las elecciones de las autoridades menos riesgo hay que eso explote por algunas vías si siempre y cuando los políticos se portan bien y sobre todo actúan por el por el bien de todos yo creo que la participación de ayer me dio mucha satisfacción y mucha esperanza de algún modo en cuanto al panorama político que se viene y ojalá a un discurso cada vez más ciudadano en en torno al tema de la elección y menos personalista y menos disculpenme la palabra cagüín político quizás más bien hablar de ciudadanía de proyecto y de país y de nación eso es lo que a mí lo que yo espero de aquí en adelante y reitero la participación de ayer me dio una cierta confianza a ese nivel por supuesto que sí vamos a estar muy atentos a lo que sigue en este proceso de elecciones primarias presidenciales 2021 y además vienen los senadores los diputados así que se va a venir harto de que hablar Cristian esperamos estar conversando contigo muy pronto te mando un abrazo no yo también gracias fue un gusto igualmente como siempre chau chau